Yo vivo enamorado, clara bella de mi vida Perenda dorada que jamás olvidaré Yo vivo enamorado, clara bella de mi vida Perenda dorada que jamás olvidaré Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Yo nunca pienso que me tengo que morir Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Yo nunca pienso que me tengo que morir Perenda dorada que jamás olvidaré Yo vivo enamorado, clara bella de mi vida Perenda dorada que jamás olvidaré Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Como buena yo nunca pienso que me tengo que morir Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Yo nunca pienso que me tengo que morir Cuando muera yo, cuando muera yo, cuando muera yo Cuando muera yo, cuando muera yo, cuando muera yo Para ver a quien me llorará Por eso yo cuando muera yo, cuando muera yo Cuando muera yo, cuando muera yo, cuando muera yo Para ver a quien me llorará Para ver a quien me llorará Para ver a quien me llorará Primera euros La obra yo, cuando muera yo Para ver a quien me llorará listo que se juega Gracias por ver el video.